Tulio nos envía estas fotografías con la siguiente observación. Hola, buen día. En la calle Río Lerma, 132, esquina con Timoteo Trejo, frente a la tienda Monte Carlo, en el portón negro como se aprecia, ahí la gente vecinal va y deja la basura a partir de las 8 de la noche. Pero el camión recolector pasa hasta las 8 de la mañana. La verdad es molesto porque los cochinones no se quieren levantar temprano para ir a depositar la basura. No, los dejan toda la noche. Los perros callejeros, que hay un montón, por cierto, y que ya conocen que allá hay comida, van y rasgan las bolsas dejando toda la basura regada todos los días. A ver si pudieran ayudar, quizá, que les infraccionaran para ver si pegándoles en su bolsillo lo vuelven a hacer.